Hola Ceci, buenos días, un gusto estar de nuevo en tu programa aquí en Arriba Corazones. Pues de nuevo esta semana con los horóscopos chinos. Recuerden que el año de nacimiento corresponde a el signo zodiacal. Iniciamos con Conejo. Los años son 63, 75, 87, 99 y 2011. Vale la pena arriesgarse por todo lo que nos hace feliz. Solo inténtalo. Dragón, 64, 76, 88, 2000 y 2012. La vida no es como la pintan, sino como tú la coloreas. Serpiente, 65, 77, 89, 2001 y 2013. Si llevas el amor en tu alma, se te notará en tu mirada. Caballo, 66, 78, 90, 2002 y 2014. Sé cuidadoso de no lastimar, pues esto es la forma más hermosa de respeto. Cabra, 67, 79, 91, 2003 y 2015. Ama a quien te vio cuando eras invisible para el resto. Mono, 56, 68, 80, 92, 2004 y 2016. Recuerda que una gota de alegría puede sanar un mar de tristeza. Gallo, 57, 69, 81, 93, 2005 y 2017. Todo parece imposible hasta que está hecho. Perro, 58, 70, 82, 94, 2006 y 2018. Muchas veces notarás que no existe un camino correcto, sino motivos correctos para elegir un camino. Cerdo, 59, 71, 83, 95, 2007 y 2019. Ser mentalmente fuerte no es ignorar los problemas, es seguir adelante a pesar de ellos. Rata, 60, 72, 84, 96 y 2008. No todos entenderán tu viaje. Estás aquí para vivir tu vida, no para que los demás entiendan. Búfalo, 61, 73, 85, 97 y 2009. Cuando la vida cambia para hacerse más dura, tú cambia para volverte más fuerte. Y por último, Tigre, 62, 74, 86, 98 y 2010. Nunca será tarde para emprender un nuevo rumbo, vivir una nueva historia o construir un nuevo sueño. Pues estos son los horóscopos de esta semana. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias Ceci.